¡Hey! ¿Qué tal a todos? Perú se encuentra en una etapa de transformación significativa gracias a grandes proyectos de infraestructura que están sentando las bases para un futuro más conectado y moderno. Entre los más importantes destacan el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que promete revolucionar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la conectividad internacional. Igualmente se encuentra el megapuerto de Changkai, que se perfila como un eje clave para el comercio marítimo en el Pacífico, y por supuesto la línea 2 del metro de Lima y Callao, que se convertirá en el primer tren subterráneo del país y que optimizará la movilidad urbana conectando zonas clave de la capital. Estos tres proyectos no solo impulsarán el desarrollo económico y social del país, sino que también colocarán al Perú en el mapa de las grandes potencias de infraestructura en América Latina. Por tal motivo, en este video daremos un repaso del avance más significativo de estos tres importantes proyectos que se construyen a lo largo del Perú. Así que sin más que decir, comencemos. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez Cada vez falta poco para que esté completamente operativa la nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal terminal aéreo del Perú. Según Lima Airport Partners, entidad responsable de este importante proyecto, la nueva infraestructura ya está desarrollada en un 94%, por lo cual se espera que a finales de este año estaría abriendo sus puertas al público. Con esta apertura, se espera mejorar la experiencia de los pasajeros, aumentar la capacidad de manejo de vuelos y fortalecer la conectividad internacional del país. El nuevo aeropuerto Jorge Chávez abriría sus puertas oficialmente el día miércoles 18 de diciembre. Y según la información proporcionada por Lima Airport Partners, actualmente se están llevando a cabo pruebas internas con pasajeros para asegurar el funcionamiento óptimo de las instalaciones. Asimismo, se ha informado que a partir de octubre, se comenzarán las pruebas con pasajeros externos y se realizarán los primeros traslados hacia el nuevo terminal. Estas pruebas son cruciales para verificar que todas las operaciones se efectúen de manera segura y eficiente desde el primer día de su apertura. De acuerdo con el gerente de estrategia corporativa de Lima Airport Partners, Arturo Vera, una vez que empiece a funcionar el nuevo terminal aéreo, el actual aeropuerto dejará de enviar y recibir vuelos, lo que marcará el cese total de sus operaciones. Igualmente, a pesar de que el progreso es notable en el aeropuerto, algunos detalles críticos aún están pendientes, como lo son la instalación de equipos informáticos, acceso a internet y sistemas de iluminación, entre otros más. De igual manera, es importante mencionar que se ha propuesto retrasar la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez hasta enero del año 2025, ya que esta recomendación surge de la preocupación por asegurar una transición sin problemas hacia la nueva infraestructura. Con ello, se considera que un aplazamiento permitiría finalizar las tareas pendientes y garantizar que todas las instalaciones y sistemas del aeropuerto estén en perfecto estado cuando se inaugure. Esta sugerencia sería con el propósito de evitar que se presente algún contratiempo que afecte la experiencia de los pasajeros y de esta manera asegurar que el aeropuerto funcione de manera eficiente y segura desde su apertura. Megapuerto de Chancay El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, resaltó que la construcción del megapuerto de Chancay avanza conforme al cronograma previsto, alcanzando hasta la fecha un avance superior al 92%. De esta manera, se prevé que el puerto esté listo para su inauguración en noviembre de este mismo año, coincidiendo así con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Además, se informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está ejecutando una serie de proyectos de infraestructura de transporte que es destinado a fortalecer el eje logístico Callao-Chancay, y entre las principales obras figuran el mejoramiento de la Panamericana Norte, pero más exactamente el tramo Ancon-Guacho-Pativilca, además de la construcción de un paso a desnivel en el kilómetro 79 de dicha carretera. Igualmente, se incluye la construcción de la vía Habitamiento Chancay-Chancayillo y el par vial Variante Pasa Mayo. Cabe resaltar que actualmente el ambicioso proyecto del megapuerto de Chancay ya ha logrado una conexión crucial entre los túneles que unen las áreas este y oeste del puerto, al igual que el montaje de las grúas en los muelles 2, 4, 6 y 1, marcando un hito significativo en el progreso de la obra. Además, el arribo final de un buque con grúas A-RMG o más conocidas como grúas de patio está previsto para el próximo 12 de septiembre, lo que marcará la culminación del proceso de equipamiento con grúas y camiones no tripulados. Este importante proyecto para el Perú contempla la construcción de 15 muelles en total, de los cuales 4 estarán totalmente operativos en su primera etapa. Dos de estos muelles se destinarán a graneles y carga sobredimensionada, mientras que los otros dos se utilizarán para contenedores. Por su parte, Costco Chipping Ports planea iniciar operaciones en el terminal con una marcha blanca en el mes de noviembre, coincidiendo así con la visita de los líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, conocido como Cumbre APEC. Sin embargo, se proyecta que las operaciones regulares comiencen entre finales de enero y principios de febrero del próximo año 2025. Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, Juan Carlos Paz, indicó que para 2025 se espera que el eje conformado por los puertos de Chancay y el Callao maneje cerca de 4 millones de TEUS anuales, con proyecciones a futuro que apuntan a alcanzar los 10 millones de TEUS. Línea 2, Metro de Lima y Callao Las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primer tren subterráneo del Perú, continúan avanzando con la apertura de nuevas estaciones, al igual que la implementación de un plan de desvío vehicular en el centro de la capital. Este importante megaproyecto busca optimizar la movilidad urbana y mejorar el transporte para todos los ciudadanos. Sin embargo, uno de los avances destacados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue la excavación del túnel en la estación central, que se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón entre la avenida Garcilaso de la Vega y el Girón, Washington. Tras la creación de este túnel, se llevará a cabo los trabajos necesarios para construir el paradero, implementar la señalización ferroviaria, el sistema de electrificación, los rieles, al igual que otros elementos que puedan asegurar la seguridad de este medio de transporte. De esta manera, se espera que se inaugure la estación central lo antes posible. Igualmente, al igual que este paradero, otros serán construidos y algunos ya han sido habilitados para ser utilizados. El proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que se extiende desde Ate hasta el Callao, avanza de manera significativa con la construcción de nuevas estaciones y tramos de vía. Por tal razón, según las últimas actualizaciones, se han completado más de 20 kilómetros de túneles y se están desarrollando las estaciones subterráneas que mejorarán el acceso a este sistema de transporte masivo. Las nuevas estaciones facilitarán la conexión de distritos como el cercado de Lima con áreas más distantes. El primer tren subterráneo del Perú contará con tecnología de última generación para garantizar la seguridad y la eficiencia en el transporte de pasajeros. Este avance será un paso fundamental en el desarrollo de la infraestructura de transporte en Lima y posicionará a la ciudad como una metrópoli moderna con un sistema de transporte público de nivel internacional. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estas importantes obras que se desarrollan a lo largo del Perú. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y, como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!